Música Soy Paul Reyes, soy diseñador gráfico en Barcelona Sporting Club Música Yo llegué a Barcelona en enero de 2019 Mi trabajo se trata de realizar la comunicación gráfica del club No solo de partidos, sino también para marcas y aficiantes Entonces, el personal de marketing con Eduardo Roncoroni Algún pedido, solicitud de las marcas Y eso es lo que luego se ve ya plasmado en redes Muchas veces en nuestras redes, o en las propias redes de las marcas O en productos que salen a la venta Música Durante los partidos, nosotros llegamos aquí unas 5 o 6 horas antes del partido Estamos trabajando en lo que es alineación Ultimando detalles para el partido Algún elemento que tenga que salir en pantalla Y durante el partido, nosotros estamos ahí en la computadora Editando fotos, atentos con los goles que salen El marcador final y próximos partidos La mayoría de elementos de partidos son realizados por mí Hay una gran ventaja de estar aquí porque vives el día a día Creo que tienes una mejor respuesta en algún pedido que te hagan De parte del club a estar externo a Barcelona Esta foto que vemos aquí, la saqué a finales de 2019 Un día que iba para el departamento de socios Iba bajando y casi que tengo por costumbre Cada vez que doy la vuelta al estadio Sacar alguna foto panorámica Y la vi y la hemos usado varias veces en algunas gráficas del club Y es un orgullo que esté plasmado aquí en la subpresidencial